To bring them close, to feel them in again Baby, you don't want to push it away Cause you don't like how it feels And you hate to be alone Hola, hola, soy Lucia Emanuelli Y acá seguimos con un capítulo más de It's It's Love, Ruta Sebastián Me tomé unos días en esta cuarentena obligatoria Que también tenemos acá en Argentina Y bueno, ahora decidí seguir para también distraerme un poco Porque nada, es muy feo todo lo que está pasando Así que bueno, cuídense mucho Así que bueno, seguimos No había previsto que la situación derrapara Estoy contenta de haber podido contárselo a Sara Tengo la impresión de que esta conversación me ha quitado un buen peso de encima No podía aguantar más todos estos acontecimientos en mi mente Me hubiera gustado poder contarle más aún Pero no quiero revelar el secreto que me ha dicho el profesor Jones Confía en mí, no lo traicionaré Incluso después de que haya dado marcha atrás Un secreto es un secreto Conmigo puede estar seguro de que está en buen recaudo Sara se ríe al ver mi cara de perplejidad Para un poco de poner esa cara, Kira Tienes un sexapin de miedo Y lo mejor de todo es que no te das cuenta Muchas gracias Estoy buerrona para los fantasmas, ¿es eso? Sara me pellizca la cintura y pego un brinco Eres guapa, adorable e inteligente Y todo lo contrario de una interesada A diferencia de lo que piensa cierta arpía que tú y yo conocemos No te dejes de moralizar por sus comentarios Estoy súper celosa de ti Su explicación me deja perpleja ¿Samanta es celosa de mí? Me cuesta creerlo después de todo porque no sé Esa podría explicar su agresividad constante Y su obsesión por mi vida Sara explota de risa Pues sí, chiquita Como todas las tías buenas que no saben que lo son No te das cuenta Pero créeme, las tías babean cada vez que te ven por los pasillos La objetividad sin fisura de Sara Y yo ni te cuento que cada vez que te paseas en pantalones cortos Durante la clase de educación física Perdón Y yo ni te cuento que cada vez que te paseas en pantalones cortos Durante la clase de educación física Esta vez es oficial Me voy a esconder en un aula y quedarme allí quitesita por un tiempo indeterminado Me devuelve la confianza Sara tiene mucho éxito, sabe de lo que habla Me agrada saber que puede gustar, incluso un poquito Sin embargo, eso no me quita el peso que siento en mi corazón ¿Pero por qué estás tan triste? Estás tanteando con el hombre más sexy del mundo Y además, pronto despegarás a la aventura Te recuerdo que yo no tengo ni una ni la otra Está lejos de ser algo idílico, te lo prometo Desde aquel beso que me dio Su comportamiento conmigo ha cambiado completamente Ni una sola mirada, ni una sola palabra Y acaba de decirme que se arrepentía Que nunca tendría que haberlo hecho Y que no volverá a pasar Pedir ayuda Ya no sé qué hacer, Sara ¿Cómo debo comportarme ahora? Sara me mira fijamente durante algunos segundos Y casi puedo adivinar lo que los engranajes de su cerebro Poniéndose a funcionar a la velocidad de la luz Tiene pinta de estar pensando intensamente Estoy impaciente Sara tiene más experiencia que yo Y estoy impaciente por sacar provecho de su conocimiento Sabes, tal vez solo haya tenido miedo Pone en riesgo su carrera Puede entenderse Si el decano llegara a enterarse El profesor Jones podría haberse suspendido de sus funciones O incluso ser expulsado del campus No quiero que el profesor Jones arriesgue nada por mi culpa Ser injusto por él sería algo terrible para mí Ser injusto para él Un beso con un estudiante no puede aniquilar la brillante investigación de Sebastian Jones Y todo lo que aporta a la universidad de Mr. Spells Creo que está intentando protegerse No estoy en su cabeza Pero resistirse a una chica como tú No debe ser algo fácil para él En mi opinión No está pensando realmente en lo que dijo Yo creo lo mismo que Sara ¿Lo crees de verdad? He puesto una vocecita tristona sin querer Y me dan ganas de pegarme un guantazo Siempre he sido una buena estudiante Seria y asidua Y ha bastado que un hombre ponga un poquito de picante En mi rutina diaria para que pierda el norte Es normal Te lo repito No puede hablar en su lugar Pero por lo que me cuentas No eres la única que soñaba con ese torrido beso Me extrañaría que él no pensara también en eso en su despacho O en la ducha En su casa Veo un gemido de fascinación Y Sara se ríe literalmente a carcajadas Atrayendo la atención hacia nosotras De miradas indiscretas ¿De verdad? Te estás comiendo el tarro demasiado Estoy segura de que volverá a caer ¿Eso es lo que quieres? Me guiño un ojo Segura de haberse notado un tanto ¿Es verdad? No sé lo que quiero Por un lado me gustaría avisar de nuevo al profesor Jones Por otro me digo que efectivamente tal vez sea más sensato no seguir más lejos El razonamiento de Sara tiene sentido El profesor Jones ha hecho de su trabajo una pasión Este asunto debe preocuparle Si mañana le despiden por mi culpa Tardaría todo lo que ha construido hasta ahora De repente siento que alguien me mira Y levantó lentamente la vista ¡Oh, shit! ¡No! Quiero ver quién es ¿Quién es Samantha? ¿Lohan? ¿Sebastian Jones? Oh, my God Era el boludo de Lohan Oh, Lohan me está mirándome de arriba abajo Hace una sonrisita supuestamente seductora Que me pone la piel de gallina Mirar para otro lado Me chupo un huevo Ya tengo suficientes problemas con su novia Como para echar más leña al fuego Un codazo de mi amiga pone fin a este incómodo momento Tiene esa pinta rebelde Que anuncia la idea genial del siglo Entonces, ¿estás libre esta tarde para una... ¡Papapá! ¡Vamos de nuevo! Entonces, ¿estás libre para la tarde entre chicas? Te ayudaría a relajarte un poco Y podríamos discutir De tu plan de acción para reconquistar al guapo profesor Jones Durante vuestra expedición a América Latina Parece súper emocionada Y sonriente su entusiasmo legendario Nada mejor que el apoyo de Sara Para subirme la moral en flechado Estoy a punto de aceptar con entusiasmo Cuando de pronto se me hiela la sangre ¿Qué pasó? A pesar de todo mi gozo Por haber sido elegida para la expedición en América Latina He pasado por alto un elemento muy importante La familia Bartoli me ha contratado para que cuida a Lori A cambio de un techo y comida Y de paseo a la otra punta del mundo No forma parte realmente del contrato ¿Todo bien? Parece que tienes aún la mente en otra parte No, no, todo bien Había olvidado que tenía una cosa importante que hacer en la mansión ¿Nos vemos mañana? Vale Parece decepcionada Tengo que irme, ya, Nicolai Necesito a toda costa tratar el tema de la expedición con Nicolai Le digo adiós a Sara con la mano Y me dirijo hacia la salida del eleficio Con un nudo en el estómago Y si el mayor de los Bartoli rechazara dejarme ir Vas igual Es posible No me haría eso No me haría eso Vamos a creer en Nicolai Pero vas igual Siento la sangre batir en mis cien Mientras camino cada vez más rápido Nuestras últimas conversaciones sobre Lori No me dejan presagiar Que pueda mostrarme comprensiva conmigo Ha insistido mucho en el hecho De que me había vuelto imprescindible Para el bienestar y la serenidad de su hermana Uno no puede entretenerse a cambiar sus costumbres Encima que ya es bastante inestable la mayor parte del tiempo Sin contar que soy hasta la fecha La única niñera que ha aguantado a largo plazo Estoy orgullosa Cuidar a Lori no es trabajo fácil Menuda brujilla No es fácil todos los días Pero de momentos al contrario De las que hubo antes Que yo estoy aguantando Al fin de cuentas Quiero a esta pequeña Pero si tengo que perder esta expedición por su culpa Temo que mi decepción empañe a nuestra relación No, te vas igual Sé que es mi curro Que lo he aceptado Pero no quiero que me impida cumplir mis sueños Exacto Mi bolsillo se pone a vibrar Y saco el teléfono para descubrir un mensaje de Sara Oye tú Intenta tomar distancia y escuchar tu corazón Un abrazo Le respondo inmediatamente Gracias Sara Eres la mejor amiga que pueda ver Lo sé Soy incapaz de parar De darle vueltas a la cabeza Y prefiero hacerlo Durante el camino Que no en la mansión Donde cierto Nicolai intentará leerme el pensamiento Este viaje Está en el centro De todas mis preocupaciones Profesionales y sentimentales ¿Cómo tomar distancia? Solo pienso en una cosa Ir Me repito Mil argumentos en mi cabeza Para intentar defender mi causa Ante Nicolai Después de todo Ser niñera No es más que un pequeño trabajo Para vivir correctamente Y tener un techo Mis estudios son los más importantes Los hermanos Bartoli lo saben Es esta expedición La que me permitirá cumplir mi sueño De llegar a ser arqueóloga más tarde Tengo que participar en ella Sí Por el profesor Jones Por mí No, es por ella Cuando tenía cinco años Ya pensaba horas en el jardín Observando los animales Y las plantas Lo anotaba todo en un cuaderno En el que dejaba patente Mis descubrimientos Mi madre se ponía a gritar Cuando volvía llena de barro Y con las manos Repletas de bichos Estoy demasiado cerca De mi objetivo Como para renunciar a él Además Sara tiene razón Podría cambiar las cosas Encontró una solución Para el profesor Jones Y yo Obligarme No, encontró una solución Lo que hay entre nosotros No es algo Anodino Anodino No sé dónde está el acento Anodino 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 Creo que es Y confió en nuestra capacidad Para encontrar soluciones Debe haber algún modo De conciliar atracción Y profesionalismo Estoy contenta De haber hablado con Sara A pesar de su decepción Se ha comportado Verdaderamente Con elegancia y estilo Siempre es tan comprensiva Y sabe cómo subirme La moral La adoro Dios Vamos a hablar con Nicolai Que se me acaba la vida Todo vuelve a su sitio Poco a poco Solo falta La autorización de Nicolai Me da miedo Todo depende de la hora No Porque si no te deja Le decís Bueno Renuncio al laburo Conseguite a otra Me voy a vivir a lo de Sara Que sabés que te va a aceptar Y te vas a América Latina Te venís para acá Bueno, ahora no vengas Porque hay virus Estamos en cuarentena Lo entenderá Nicolai es una persona razonable Se dará cuenta De todo lo que está en juego En esta oportunidad No será tanto tiempo Estoy segura De que podrán Encontrar una solución Para Lori A la espera de mi regreso Oh shit Yo sabía que no iba a llegar A hablar con él Fuck Bueno, mañana Empiezo a faltarme el aire Me doy cuenta De que casi estoy corriendo Me sube la adrenalina A tope Cuando distingo La silueta de la mansión A algunos metros Tengo la impresión De estar jugándome Mi futuro Y de que todo Está pendiente De un hilo Pon los pies en la tierra No hay ninguna vida En peligro Y si Nicolai No te deja Renunciás Y vas Entro de puntillas En la mansión Y paso primeramente Por la habitación Para refrescarme Y dejar mis cosas Tengo la necesidad De sentirme a gusto Para afrontar a Nicolai Y sobre todo De respirar Una buena bocanada De aire Y pensar que está Entre sus manos Una decisión Tan importante para mí Mientras que No lo conocí Hace tan solo unos meses No está en sus manos Ay Dios Esta chica es estúpida Me siento confiada Todo va a salir bien Solo tengo que tener Un poco de tacto Y todo va a ir bien No hay motivos Para que no sea así En lo alto De las escaleras Intento calmar Los latidos Erráticos De mi corazón Más me vale Parecer convincente Ahora te toca A ti Kira Ay Dios La odio Esta chica Bajo rápidamente Ponte las escaleras Para llegar al salón Con seguridad Tal y como me lo esperaba Nicolai ya está aquí Tiene pinta De estar muy concentrado En un manuscrito Que está leyendo Si Kira Hacer como si nada Hablados Y si quiere levantar la cabeza Los vampiros sin duda Nos llevan siempre Una buena ventaja Menos drogos Pero a este tienden A haberle mordido a medias Hago de trepa corazón Y me acerco lentamente Para sentarme En un sofá Enfrente a él Ver el crepitar De las llamas En la chimenea Me llega al corazón Los vampiros No tienen frío Y sé que no sienten Muy a gusto el fuego La chimenea Está en marcha Únicamente Para que yo No me muera de frío Este detalle Me conmueve No me importa Podemos ir a Morir de frío No está efectivamente Entre mis proyectos A corto plazo Para no aligerar nada Mi sensación de culpa Por molestarle Nicolai me mira Con un gesto fable Parece sinceramente Contento de verme Le va a encantar Saber que estoy dispuesta A saltar Sobre la primera ocasión Para dejar tirada a Lori E irme a jugar A las aventureras Hoy Y bien No dices nada Sabes que puedes Hablarme sin miedo Al ataque No me importa nada Me aclaro la voz Y me lanzo No sirve de nada Seguir esperando Tengo que decirte algo Es importante Nicolai Posa su libro Sobre la mesa de centro Y me mira Durante largos segundos Para mi gran desesperación Veo como su mirada Se ensombrece Ya le leyó el pensamiento Nicolai Ya parece bastante agitado Y eso que aún no he dicho ¿De qué va la cosa? Te escucho Re que ya le releyó El pensamiento Bueno Paren un poco Su tono No es tan cálido Como hace un momento Es como si hubiera leído A mi pensamiento Bueno Espera Cada vez dudo más De que me vaya a dar Su autorización Buah Bueno No importa Me retuerzo en el sitio Guardo la cabeza Bien alta No puedo dejarme Desestabilizar Antes de haber mostrado Mis argumentos Sabes que la clase De mitos y leyendas Tiene el coeficiente Más alto En mis exámenes Nicolai Cruza los brazos Sobre su pecho Tengo la impresión De que se está Impacientando No es buena señal Trago Duras penas Saliva Estudio mucho Para esta asignatura Me apasiona Y ahora El profe Nos acaba de anunciar Que se va de misión A América Latina Durante algunas semanas Han descubierto Un templo allí Es un descubrimiento Histórico Varios estudiantes Le acompañarán Han sido elegidos Minuciosamente Es sido una De las seleccionadas Ha sido una selección Muy dura Y Me detengo Los ojos de Nicolai Han tomado Un brillo inquietante No Y Desembuchar todo Basta Yo he sido elegida Para ir con ellos Ya está Lo he dicho Me retorzo en mi sillón Incómoda Nicolai O sea Nos chupo huevos Si no nos dejas ir Nicolai se levanta Del sofá En un movimiento Ágil y fluido Y se pone junto A la ventana del salón Los segundos Se suceden eternos Siento algunas gotas De sudor Asomarse En mi frente Esta tensión Va a volverme Májara De modo Que estás anunciando Sin circunloquios Que cuentas De modo Que estás anunciando Sin vueltas Que vas a abandonar La mansión Durante varias semanas Y todo por ir A excavar A no sé Qué viejo Templo En ruinas Ah Sos un forro Tal vos tenés 12.000 años Y no te importa Me engarro La voz De Nicolai Golpeado El salón Como un puño Tengo la sensación De estar oyendo A mi padre Ponerme como fiera Me chupo un huevo Estamos hablando De mi futuro Nunca he dicho Que el oficio de niñera Fue el sueño De mi vida Tal cual Siento mucho Que te lo tomes así Esperaba de verdad Que me entendieras Y que me autorizaras A hacer este viaje Oh shit Yo me voy a recagar Peleando con Nicolai A mi Nene Vos no me vas a venir A manejar la vida Que yo estoy cuidando La chota de tu hermana Momentáneamente Me agarro todas las cosas Y me voy a lo de Sara Me chupo un huevo Pero bueno Vamos a ver Que nos hace hacer Este maldito juego Así que gente Hasta acá El capítulo De It's Love Sebastian Nos vemos en el próximo Bye 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 bye